Hola, bienvenidos una vez más a este rinconcito de la ciudad del entretenimiento Yo soy Smythe, de The Sin City, la ciudad donde no hay ciudad Y ya regresé, había tenido mucho trabajo, por lo que estaba inactivo Pero ahora sí, ya me arreglé y ya arreglé unas cositas Como que ya por fin estoy durmiendo mejor, ya me estoy levantando como a las 10 de la mañana Y se siente genial descansar bien tus horas Y tener tiempo suficiente para hacer todas tus cosas Y bueno, yo sé que este parche salió como hace 3 días Pero de este tengo que anunciarlo Que salió el parche 1.22e Lo cual trae los siguientes cambios Obviamente terminó el evento de verano, que fue un evento muy genial Porque nos dieron muchas gemitas Y de las cuales compré unas cosas que después tengo que decirles Que actualizar del mundo 3 Básicamente las cosas que nos traen de interés a destacar Es que las estatuas ahora sí se sincronizan Las estatuas doradas antes no se pueden sincronizar O no te lo parecían a unos personajes, a los de menor nivel en mi caso Pero ahora sí Ahora la multiplicación de AFK de los talentos de J-MEM, WIP y Mastercoin Ahora mejoraron Es que básicamente las ganancias sin conexión en AFK aumentan para los personajes De estos talentos La pestaña de familia Codex Que es esta Ahora muestra el árbol genealógico de tus personajes Aquí están Estos son los personajes Aquí está un pequeño spoiler de todos los personajes que faltan por salir Dice que los talentos pasivos que otorgan un porcentaje de golpes Ahora también aumentan las ganancias y conexión Es decir, por ejemplo, yo aquí tengo a mi journeyman Este porcentaje También aplica, por ejemplo, el hunter Que tiene esta habilidad Y esta habilidad Y los demás personajes que también le puedes aumentar un talento En donde da dos golpes o un porcentaje de ese daño Dice que la extracción de rocas o de recursos ya no pueden ser destruidas Por lo que puedes estar en una roca durante mucho tiempo Este está genial Porque antes cuando tú dejabas, este Por ejemplo, activamente a tu personaje para que ganara más experiencia Por ejemplo, en la minería Pues se refiere a la minería Este, tú lo dejabas ahí Aquí lo que pasaba es que tu personaje mientras estaba minando Rompió una roca y se iba a la de la izquierda o la de la derecha Y, pero también daba el caso en que con un golpe rompía esa roca Entonces tu personaje iba caminando Dependiendo que más cerca estaba Y cuando rompía todas las rocas alrededor Tu personaje se quedaba sin hacer nada Entonces era tiempo perdido En el que estabas ahí activamente Pero sin hacer nada Y ahora que las rocas no se pueden romper Pues puedes estar ahí picando, picando sin problema Y tu personaje ya va a tener Va a estar teniendo una ganancia Pues muchísimo mayor A lo mejor les parece muy poco Que se tardara, estuviera como 10 segundos Tal vez ahí parado sin hacer nada En lo que respawneaba a través de la roca Pero si sumabas esos 10 segundos Por ya 8 horas que lo dejabas activo Que se yo, 5 horas o 1 hora Pues sí, perdías bastantes recursos Ahora, los anuncios de Twitch Y ahora las alertas de Twitch De la manup Pues ahora sí se pueden hacer skips Y se pueden quitar Hay una pequeña frase En el parche que dice Sí, estaba cansado de ver a ese tipo saltar y caer Referencia, asferencia de él jugando Jump King Que pues es bastante malo Se agregó una barra de desplazamiento A los Beatles Esto pues básicamente para los nuevos jugadores Para que se den cuenta que pueden hacer un desplazamiento Se mejoraron las gotas raras de Galactic Elephants Es decir, su Ovo y el Royal Tumba Que se mejoraron en un 300% Que pues cuesta 5 horas para luchar Y básicamente pues cuesta mucho Pues para que te den un beneficio muy poco Pues por eso lo aumentaron el Puff M-Man ahora tiene su bono familiar Si no sabes lo que significa no te preocupes No sé si estará hablando del maestro Que aquí todas las familias pues tienen su bono No sé si estará hablando de él Pero bueno Se redujeron varios costos de actualización Para el edificio de construcción No dice cuáles Pero pues agradece que se redujera Porque si yo ya me quedé ahí sin materiales Redujo el costo de la construcción de Zaldick Para su pues valga redundancia Su construcción Y pues está bien Se agradece Aparecen varias reparaciones de los bugs Pero bueno no veo que hay uno de interés Hay muchos de los Tower Defense Pero pues no No importan mucho Y bueno eso ha sido todo por hoy Mejor Y bueno eso ha sido todo por hoy Tengo muchos videos pendientes Interesantes Por lo pronto yo dejo a mi aventurero Aquí este Con el catch ¿Por qué? Porque necesito O ya estoy Este muy cerca De Los niveles Para desbloquear Al maestro Y ahora sí Muchísimas gracias por ver Nos vemos Hasta la próxima Bye ¡Gracias!